Aurelio Uraga con una bola y cero strikes, dos outs, Rosado en la primera almohada Le va el robo, jugada de bateo y corrido que lo fructifica, un strike y un out El favor fue por la línea de tercera, por acá nos dicen que a Rosado por ese golpe que recibió en la cabeza Le deberían regalar siquiera dos bases más, es antirelamentario Pero todos deberían ser de acuerdo con el golpe que le peguen, en una pierna una base, en el estómago dos bases, en la cabeza tres bases Aurelio Uraga es el pateador designado Un hombre en primera que es Rosado Se roba la segunda almohada, Rosado estafando bases, lleva dos en este partido Aurelio Uraga, un sencillo y posible carrera Aurelio Uraga con una bola y otra vez vuelve la mona al baile con la misma ropa Y es el pitcher nuevamente para Aurelio Uraga, fly al uno Exactamente igual que en el turno anterior Y termina la parte alta de la primera entrada Venieron dos, cuatro, seis, ocho jugadores Consiguieron cuatro carreras Consiguieron cuatro hits No vinieron errores y está ganando Ecuador cinco carreras a cero Nos vamos para el cierre del tercero y está en el bateo Perú Minaya Pase por gola primer turno Castilla y Pardo Y si lo dejan Rosel García Minaya No, Minaya Está mal esto, si por lo menos salió el dos al cuatro Ah, Silva va a salir el dos al cuatro Perdónenme, me equivoqué Silva dos al cuatro, está bateando Romero Romero Es el bateador A las manos de Silva De Miranda El aire se lleva muy bien Fly al cuatro Bien, llevándose una línea fuerte Un out Dice a sus compañeros Un out Jovencito, chico, pimentoso Y entre otras cosas Debo decirles que mejor fue la de Silva Cop Lo que pasa es que Rosado es mucho más potente Segundo hombre Aquí está Minaya Hay un out Parte baja de la tercera entrada Ecuador ganando cinco a cero Roleta por el Sior Vamos a ver Rosado Atrapa bien Asistencia en rifle Hacia un filo El chiquito Se la lleva Con toda la comodidad Seis al tres Vieron ustedes que tiro Vieron que velocidad Vieron que potencia Bueno, ese muchacho ya está jugando Como juega normalmente en el torneo Ahora viene Castilla Left field Peruano El único que ha bateado de hit En el equipo peruano Un hit Hasta ahora el doctor Silva Concediéndole a los Bateadores peruano Ecuador ganando cinco a cero Bola baja Muy baja La primera para Silva Para, 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 para Para quien Para Castilla Dos outs El doctor Silva para el envío Hacia un Bola muy alta Dos bolas Cero strikes Dos outs Parte baja Tercera entrada Está ganando cinco a cuatro El equipo ecuatoriano A su similar Peruano Strike Muy bien Localizado por Carlito Silva Jugando con mucha tranquilidad Sin Problemas Está ganando El encuentro Un strike Dos bolas Dos outs Bola La tercera Tres y uno Tres y uno Tres y uno para Castilla Silva para un strike Moviendo el tiro de adentro Tres y dos Cuenta completa Carlos Silva para el siguiente envío El strike Ah no Lo manda a base Cuatro bolas Para Castilla Base por bolas Para Castilla Y viene al bate Parto Segunda base De la novena Tres y uno para Pardo Segunda base Carlos Silva Lanzando de costado Con Castilla En la primera almohada Producto de cuatro bolas Foul ball para atrás Strike El primero Para Pardo Segunda base Peruano Mano el chiquito En la primera almohada Un hombre en primera Carlos Silva Lanzando de costado Controlando la primera almohada Por encima del hombro En el centro Parecía Pero es bola Muy adentro Muy baja Una bola y un strike Un hombre en primera Preparándose El jugador Ecuatoriano Carlos Silva Poniéndose de acuerdo Con fiallos En la seña Ya se pusieron de acuerdo Viene el envío Se va a elegir Medio Segunda y primera Bonito palo Pardo a la primera almohada Castilla impulsado Por el Gide empujador De Pardo El segundo imparable Que nos sigue La novena peruana Condosa Ocena Pizarra Y vendrá el bate Rosel García Shortstop Cuarto bate Del seleccionado peruano En su line-up Pardo en primera Dos hombres en base Castilla y Pardo Segunda y primera Roleta por tercera base Agarra bien asistencia Primera No cala nadie Tiene que salirse De fuera Asistencia de Chiquito Hacia la tercera almohada Porque el jugador Castilla Que se había llegado Hacia la tercera almohada Se abrió demasiado Chiquito Avivadillo Asistió Entonces del 3 al 5 A Castilla 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 3-5 Y cae entonces El tercer alto de la pizarra Vieron 4 No hubo carreras Hubo un hit No hubo errores A su haber Con 4 imparables Y ahora viene al bateo El jugador Fuentes Arvinero izquierdo De la novena ecuatoriana Que en el turno anterior Salió de juego Por Fly A la segunda almohada Esta transmisión deportiva Llega a todo el territorio ecuatoriano Fuentes Con un strike Y luego el segundo Strike Fuentes Con 12 strikes Y 0 bolas Parte alta De la corte entrada Muy alto El envío Por parte De García Naranjo Que es el pitcher Perde no hasta el momento El poder ganando A la altura De la tercera entrada Consiguió en la tercera entrada 4 carreras Y una en la primera entrada El primer inning Y ahora estamos En la parte alta Del cuarto inning Y es García Naranjo El pitcher Que todavía permanece En la lomita peruana Haciendo el balancín Reglamentario Palo muy alto Muy alto Muy alto Que va hacia atrás La busca Silva Se pasó de largo Le dañó la luz Y no está acostumbrado Esta luz Simplemente se le hace Muy difícil Al catcher visitante Poderse llevar Una pelota Parece que se golpeó No, se levantó Ya no hay problema Hay una bola Todo se puede No hay out Está ganando Ecuador 5 a 0 Parte alta De la cuarta entrada A su similar La novena peruana Al bateo está Fuentes Bola Dos Cuenta pareja Dos bolas Dos strikes Dos y dos Parte alta El cuarto inning Está al bate Fuentes Vendrá Franco Y Miranda Si se lo permite En Shafri Palo muy alto Que lo busca Bruno Garulli Lo busca el segundo A base Pardo también Finalmente Pardo Se la lleva de ahí Fuentes Sale de juego Por Fly Al cuarto A la segunda base Pardo Que se la lleva Con palo empujador De Miranda Su segundo Viaje al plato Bola muy adentro Muy alta Una bola Sin strikes Para Miranda Perdón Para Franco Otra bola Tercera bola consecutiva Al final de la tarde Para poder venir Y para poder venir Y cuatro bolas Para Franco Allá se va Pase por bolas Franco Pedían dinero Inclusivo Para pagar Los impuestos De salida A colombianos Algo que nunca Algo que nunca Se ha estilado Nunca Jamás Pidieron viáticos Para los jugadores Colombianos Algo que Cada país Se paga eso La obligación Del país Es únicamente Pagar Estadía Y alimentación García Naranjo Lanzando de costado Strike Por el centro Para Miranda Asistencia Primera No pasa nada Es más Incluso Se les Mandaron los pasajes Algo que Tampoco es De estilo Ya que Los países Deben pagar Su propio pasaje Y yo que sé Que pasó Una bola Y un strike Para Miranda Decidieron no venir Entonces el campeonato Se hubiera podido hacer Con cinco Con cinco Equipos Perú se mostraba Renuente a venir Porque Colombia venía Y decían ¿Qué vamos a hacer ahí? Nos van a dar Cualquier cantidad de palos Dos bolas Un strike Para Miranda Y en el último momento No vino Colombia Y ya vino Perú A Perú hubo que darle Los pasajes Que se le habían dado A Colombia Afortunadamente Un poco más barato Pero se formó El campeonato Solamente con cuatro Que es lo que permite El reglamento Esa fue la verdad La verdadera razón La desconfianza En la avenida de Colombia La desconfianza En la avenida de Perú Por la que no se pudiera Confeccionar un buen calendario Dándole suficientes ventajas Al equipo anfitrión Que es lo que